El bienestar social está atendiéndose por parte del gobierno federal con la misión de combatir la desigualdad que provoca la pobreza y la marginación, afirmó la diputada federal Mildred Avilavera que reconoce aún falta mucho por hacer. Estableció que el bienestar social no debe consistir solo en la entrega de despensas, sino que debe enfocarse a generar un cambio que garantice una continua y progresiva mejoría en la calidad de vida de las personas que propice que su existencia humana cuente con todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y a la satisfacción personal. Muchas veces parte de la gran necesidad de atención a las necesidades fundamentales, primordiales como es alimentación, vivienda, educación, obviamente obedece a mucho de esta situación que viven las familias, ¿no? Pero por otro lado también es muy importante pues el tema de la salud tanto emocional como mental y hay muchos factores. La diputada invitó a seguir trabajando a partir de la participación ciudadana con programas y acciones que posibiliten una mejor calidad de vida de la población en materia del bienestar alimenticio, erradicación de la violencia, transversalidad y perspectiva de género, entre otros tópicos más. Calidad de vida es una cosa y tener recursos para tener una vida bien no lo es suficiente porque la calidad tiene que ver con familia, tiene que ver con el afecto, el amor, no es lo mismo tener una gran casa de revista y lo explicaban en las conferencias, sino adentro de la casa quiénes son los que cohabitan y cuál es la relación entre las personas que cohabitan, los lazos de afecto, de amor, de respeto, de valores y que mucho de eso pues se ha ido perdiendo en muchos casos pues tiene que ver con esta globalización, ¿no? en donde pues a veces se quieren tomar los éxitos, nos muestran un modelo del éxito cuando el éxito pues es algo, es el que nos satisface de manera personal. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Bello.